Omar, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días ahí para todos. Buen viernes. Bueno, una situación de la cual ustedes estaban describiendo hace un rato con Fabián, que ocurre con los encargados de edificios y los inquilinos que no pueden soportar económicamente el pago salarial y los aumentos de los encargados de edificios y que termina generando algunas desvinculaciones. Una situación similar ocurre en el sector de los taxis. Entonces, no con los propietarios, pero sí con los choferes. Ellos nos comentaban ayer, Omar, por ejemplo, en un vivo que hacíamos por nuestras redes sociales, de que ya no es redituable estar hasta 15 horas arriba del auto y no llegar a fin de mes. No es rentable. Muchos de ellos, al menos, estaban pensando en dejar la actividad, buscar otra actividad que les sea mucho más rentable que el taxi. Sí. Incluso no llegan a fin de mes. Están sacando promedio por día entre 2.000 y 3.000 pesos y eso obviamente no les alcanza. Y además les ha aparecido en este último tiempo una competencia que les ha hecho bajar el nivel de rentabilidad en 3.500 y 4.000 pesos, que es la competencia de Uber. Bueno, ellos creen, algunos, no todos, pero creen, sostienen, sobre todo los choferes, no propietarios, pero sí choferes, de que esta suba que se va a oficializar hoy en el Consejo Deliberante de la bajada de bandera y la caída de ficha en 120 pesos y 12 pesos, va a perjudicar aún más al sector. ¿Por qué? Porque la gente ya no puede soportar el usuario, el que se transporte en el taxi o el que elige, o tal vez tenga la necesidad de tomar un auto en el taxi y ya no puede pagarlo. Entonces, los viajes bajan más aún. Y eso obviamente hay que sumarle el costo del GNC, los neumáticos, los repuestos, en fin, el tema de la inseguridad, entre otras cosas, ¿no? Pero recuerden ustedes que el sector del taxi, a diferencia de lo que es el transporte público de pasajeros, tomando como los colectivos, los taxis no están subsidiados, no hay subsidios para este sector. Entonces, es un sector que sufre realmente. Vamos a hablar con uno de los compañeros. Simplemente, amigo, ¿es rentable la actividad del taxista? ¿Llegan a fin de mes? Y bueno, es un poco complicado por ahora, pero bueno, hay que hacer algo, así que es medio complicado, sí, por los gastos, por todo caro, entonces se incrementa todo. Hay colegas tuyos que me decían, choferes, no propietarios, me decían, para fin de año voy a buscar otra cosa porque ya no me da rentable estar 15 horas arriba del auto y no llegar a fin de mes. Claro, sí, tal cual, tal cual, así es, es complicada, la situación es complicada para todos. Pero bueno, hay que hacer algo y bueno, el que tiene otra cosa, bueno, mejor, pero el que no, bueno, tiene que hacer el tax. ¿Han caído los viajes? Sí, bastante. ¿En qué porcentaje van? Y te diría que en un 30% más o menos, porque se nota, se nota mucho. Si querés vamos avanzando. Te pregunto lo último, ¿estás de acuerdo con esta suba que se va a dar durante la jornada de hoy de la tarifa? Bueno, es un poquito complicado también porque por ahí se nos baja un poquito menos todavía, ¿entendés? Pero bueno, la cosa está todo cara, vos vas a comprar un repuesto, vas a la estación de servicio y lo notás. Claro. Incluso en la comida misma. En todo, en todo, encima viene este mes de diciembre que parece que ya la religión tiene que aumentar todo, un 40, 50, 60%, y bueno. ¿Y se viene en enero y febrero? Donde baja un poco el trabajo, sí. Muy amable, muchas gracias. Por favor, buen día. Bueno, la opinión de este taxista es lo que habíamos considerado con otros durante la jornada de ayer, Omar, y insisto, la actividad está muy, muy resentida y muchos creen, no todos, no es general, pero muchos sostienen de que este aumento que se puede llegar a dar hoy va a atentar contra los mismos viajes. ¿Por qué? Porque la gente ya no puede soportar al usuario, ya no puede pagar un taxi más caro de lo que vale hoy y de lo que seguramente pues valdrá una vez que el Consejo Deliberante lo determine con estos aumentos. Pero bueno, esta es la situación de los taxistas, Omar. Bien, gracias, Martín.